Este martes 19 de marzo es un día muy especial para la pareja conformada por Chiara Ferrañi, 31 años, y el rapero Fedez, 29. Hace un año que su hijo Leone llegó al mundo y la familia Ferrañés como se hacen llamar en la intimidad no pueden estar más felices. Desde la llegada a sus vidas tanto Chiara como Fedez han hecho partícipes a sus millones de seguidores de cómo ha ido creciendo el pequeño, así como de los momentos graciosos y tiernos que protagoniza a Leo cada día. A Leo según se ha ido acercando la fecha a Chiara se iba mostrando más emotiva, compartiendo imágenes y vídeos de los días previos al parto, como una foto embarazada que sembró polémica por las numerosas críticas que recibió por su cuerpo. La influencer y el rapero han publicado este martes fotografías con el retoño durante estos 12 meses, demostrándolo mucho que se desviven por él y cómo es la alegría de la casa. La bloguera ha compartido un mensaje muy emotivo por sus redes sociales, Leo hoy cumples un año. Llegaste a nuestra vida hace un año e hiciste nuestra realidad mucho mejor que cualquiera de nuestras fantasías. Te amo por siempre, gracias por elegirme como tu madre. Por su parte, el rapero también ha querido mostrar por las redes sociales su orgullo de padre y ha escrito, el cumpleaños de Leo coincide con el día del padre. Un año que parece haber volado, un año junto a mi mejor amigo, un año que ha cambiado mi vida. En definitiva, un año de nosotros. No solo han sido alegrías para la pareja durante este año, cuando Leo tenía 7 meses tuvo que ser operado de los oídos, debido a que tenía un líquido que podría causarle pérdida de audición. Ahora, ya se encuentra perfectamente y durante las últimas semanas le han enseñado cómo soplar las velas y a decir cuántos años tiene, por lo que ha llegado el momento de demostrar lo aprendido. Habrá que esperar a conocer cómo será la celebración de su cumpleaños, pero viendo los eventos que tienen sus padres, te seguro que será lo grande. Sara Carbonero explica el problema de Iker Casillas con el dinero. B. Las malas lenguas siempre han asegurado que el exfutbolista del Real Madrid era algo tacaño, ahora su pareja habla sobre ello. Un do enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Leo, el influencer más joven de casa e Instagram Desde que Kiara y Fedez fueron padres, el pequeño Leo llena las redes sociales de sus padres, posando como un auténtico influencer. Por ello, las marcas no han querido desaprovechar la oportunidad y el bebé ya podía presumir con escasos meses de disponer en su armario de distintas prendas y de distintos regalos de las mejores firmas. Uno de los primeros diseñadores en obsequiar a Leo con un regalo fue Dior, compañía con la que su madre ha trabajado de manera habitual. A los pocos días de regresar a su casa en Los Ángeles desde el hospital Kiara se encontró con dos paquetes de la firma francesa. Otra de las marcas que quisieron regalar algún detalle al pequeño fue Versace, firma italiana a la que está bastante unida Kiara. Los diseñadores le obsequiaron con una muestra de su nueva colección para bebés de distintos estilos y tamaños. Entre ellos se encuentra un body para recién nacidos en color azul valorados en 215 euros, un peto con un oso marinero de 250 euros o una manta para el pequeño también de 250 euros, entre otros. Más información, el hijo de Kiara Ferrañi ya es todo un influencer, miles de euros en regalos. ¡Gracias!